En ese periodo legislativo anterior, la bancada del traidor de Moreno y de, creo, aprobaron esa ley y la irresponsabilidad la continuó el peor presidente de la historia, Moreno. Entonces, ahora que el presidente Lazo habla de populismo y de responsabilidad, creo que le compete a él también asumir esa irresponsabilidad por su movimiento. Él ofreció en campaña el incremento. Ahora que gobierna, ya no hay esas promesas, ya no hay la garantía de cumplir con los docentes, porque el Estado, en su artículo 349, manifiesta que el Estado debe de garantizar una remuneración justa. Entonces, no olvidemos un poco la irresponsabilidad también del señor Lazo y que él, en un medio de pauta, cuando se encontraba en campaña, dijo que él no tenía la culpa de que el señor Moreno diera un giro ideológico e implementara su plan de trabajo. El Ecuador está como está hace cinco años atrás, gracias al plan de trabajo de Lazo, el que ahora él implementa y que pretende engañar a los docentes. Es evidente la falta de voluntad política del señor presidente Lazo para usar el poder político que tiene y cumplir con los derechos de los docentes y de los demás sectores. Gracias.